... ... ... Vamos a comenzar... ... ... ... ... ... ... ... en la vida de la raza. Y ahora que estoy en el propio problema, también en el centro de la vida. Esta profesión es la más importante de todas las personas. Más importante. No tiene... Esa es potencia, le puedo decir que tiene unas otras profesiones, como chasquitos, frades, marques, pero es que así. Porque resulta que es la única profesión que iba a besos. Cuando entró, que se hace a un año confratida de la molequita, o no tener más que una molequita. Es la única profesión que asiste el papo y el abismo. Por supuesto. Por supuesto. Porque es la única profesión donde es un principio o relación donde se fijan las palmas o rato de olivo, que era un abismo, a lo que podía ser. Y, y se le iba a decirlo al cabo de patria. Y quiero insistir también. Es el signo de que si yo quiero asistir hoy a la profesión del ruido de la mano, quiero acompañar a Jesús en toda su pasión y muerte de la subvención. Y ya es que lo que es que él compra una entrada para un cine y ve el logo y se sale. No hay otro como que no, como que no la S. Uno va como que quiere. Es decir, la entrada de Jesús en la iglesia es una invitación. ¿Y qué significa la palma? El palma es el signo del martillo. Sí, pues, muchos santos martes tienen una palma en la mano. Yo en la que en la iglesia donde trae y tal, Santa Lucía, con una palma en la pantalla. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que coger la palma del martillo significa también que estoy dispuesto a ser martes porque quiero mantener mi fe. Todos los martes han sido porque por mantener su fe han toda la vida porque es Cristo. Y los cristianos estamos llevados a eso, nosotros logramos, estamos llevados a eso. No es que vamos a contar con la muerte, no. Pero la presencia no es la muerte solo, es el desprecio y tantas y tantas cosas. Y esa profesión de nuestra vida haciendo la palma en la iglesia no es solo. Cristo tampoco estuvo solo. Cristo tampoco quiere estar solo. Nosotros tampoco podemos estar solos. No podemos estar solos. Pero Cristo se compromete con nosotros. Este es el signo de los que, pues yo insisto cuantas veces en la necesidad de asistir con fe y con sentido profundo de la vida cristiana y de la residencia. Y decir también que no, una profesión que no le da un lugar. Entendelo bien. No que no haya nadie respondiendo. Si no quiero, porque hay personas que no pueden, no la cosa es el alma que debo, ¿no? Pero que es asistible. Por eso, hacemos esto. Por eso insisto. Me diría, este machacón, el cura. Bueno, pues es que tenemos que decir muchas más de las cosas. Y yo lo digo también, en esto, no tanto. Repetir que es importante. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recordando, con fe y devoción, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y su vida santa, la acompañamos con Cristo presente en nuestro canto, o por lo menos por la salvación y silencio, acompañándonos. Vamos ahora a la acción de bendición de las palmas, las palmas que tengamos en el canto. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición, estos ramos y estas palmas, ya cuando nos vamos a acompañar a Cristo, aclamándolo con un canto. Concedernos, entra en la que los Reyes del Cielo, por medio de él. Que un día reina por los siglos de los siglos. Amén. Acreciente, Señor, la fe de los que en ti esperan, y escucha la pregaria de los que en ti esperan, para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo, victoriosos, reivindicamos con él, dando fruto abundante de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora recordamos el evangelio de San Marco, donde se narra esa poeta, esa es como empezó todo lo de la rama. El Señor esté con vosotros. Reconceder a Cristo. 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 Se acercaba a Jerusalén, por Befagué y Betania, junto al Monte de los Cribos. Y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciendo, ir a la barria del frente, y cuando entré encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía, desatado y traídmelo. Y así, si alguien nos pregunta, por qué lo hace, contestarle. El Señor lo necesita, y lo devolverá más tarde. Fueron, encontraron el borrico, en la calle, a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes, les preguntaban, por qué tenés que desatar el borrico. Ellos lo contestaron, como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron un borrico, y le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos afombraban el camino, por sus mantos y otros, con ramas cortadas, las botas del campo. Los que iban delante, y detrás, indicaban, ¡Viva! Bendito el que viene, en nombre del Señor. Bendito el Rey que llega. El de nuestro Padre David, ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Comenzamos ya, sin mala posesión, mirar la cruz de guía, la banda de Tampoé, que siempre ofrece el ayuntamente el acompañarnos. Era una cosa fina de pensión. Dijo que era el cuñano. Siempre, igual nosotros, más o menos en orden, y ya está. Vamos a ir con el diálogo, porque culmina, la cadena de Tampoé, culmina al final. Nosotros, culminamos, en la realidad, y nos encontramos con el diálogo, y nos encontramos con el diálogo, y nos encontramos con el diálogo, y nos encontramos con el diálogo. Cuando se liberó, vamos a la casa del Señor. Ya está no pisando a nuestro cielo, con un caro de Jerusalén. Jerusalén está juntada, como ciudad y compasada. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!